El dólar en Chile está en niveles altísimos históricos, hoy de hecho superó por momentos en el intradía la barrera de los 800 pesos, algo nunca antes visto. Al final del día cerró en los 780 y algo, pero aún así es un precio muy alto para el dólar, lo que quiere decir que nuestra moneda se encuentra profundamente devaluada. Bueno, pero ¿qué significa que el dólar esté alto para el común de la gente en Chile? Hoy, en un video con poco tecnicismo y con más bien harta práctica, vamos a decir en estos pocos minutos qué significa o en qué se traduce para la gente de a pie, para la gente común y corriente, que el dólar esté por las nubes. Bien, un dólar alto nos trae dos noticias, una buena y una mala. La buena primero, la buena noticia es para todas las personas que exportan algún tipo de producto o servicio, ya que al transformar luego los dólares en pesos por el pago de sus productos o servicios, este va a ser una mayor cantidad de dinero. Así también las personas que cobran en dólares por algún tipo de servicio, por ejemplo, vía online, o que por ejemplo reciben pago de algún tipo de plataforma como lo es YouTube, como lo es Twitch, y que al día de hoy están cobrando en dólares. Bien, esas son las buenas noticias, pero ahora las malas noticias. Todo lo que sea importación se hace más caro, y ahí es donde está el verdadero problema, ya que en Chile, por ejemplo, los combustibles son importados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el día de mañana, por supuesto en un corto o mediano plazo, va a subir el valor de los combustibles. Entonces, también va a subir todo lo que sea importado, por ejemplo, por el retail, lo que por supuesto hará más cara todo lo que sea la ropa, los electrodomésticos, y en definitiva los artículos que sean importados, como lo dice la lógica. También vamos a tener, como por ejemplo, sube el valor de los automóviles, que son también bienes importados, y por supuesto lo que es el alimento. Por ejemplo, las frutas, como los plátanos ecuatorianos, entre otras tantas frutas que el país importa cuando hay escasez de estas en tierras nacionales. Así que, efectivamente, ¿cómo nos impacta en el bolsillo? Bien, como les dije, con buenas noticias, si es que cobramos en dólares algún tipo de servicio o exportamos, o malas noticias, si es que compramos algún tipo de bien o servicio que venga importado, o que en el costo del precio de este haya un ítem que sea importado. Como por ejemplo, el combustible, que va a ser, por supuesto, o que tiende a ser más caro lo que es el transporte. Ahora, en Chile, eso no creo que suceda, o no creo que en verdad la sociedad esté dispuesta a aceptar más cobros en lo que es el transporte por todo lo que ya estamos viviendo. Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante es que ese es el impacto directo que tiene la subida o el dólar alto en el país. Que todas las cosas que tengan algún ítem o artículo, o cualquier cosa dentro de sus costos que sea importado, eso va a subir en el precio final. Por supuesto, eso hace que al final del mes tengamos menos ingresos disponibles al haber comprado las cosas más caras. Como por ejemplo, también las cosas que pagamos en dólares que van a subir de precio. Si usted paga, por ejemplo, algo como Netflix o Spotify y lo paga en dólares, esto también va a sugerir una pequeña alza en el precio. En fin, eso es entonces el verdadero impacto real en las personas a pie de lo que significa el dólar alto. En definitiva, lo que se produce es inflación en los precios de todos los artículos que tengan algún ítem importado, como ya lo he recalcado bastantes veces. Bueno, eso es el pequeño video que quería hacer el día de hoy, debido a que hice una encuesta de Instagram y resultó que muchos querían que hablara cortito de este tema. Cualquier otro tema, cualquier otra sugerencia que ustedes quieran y me la puedan pedir y por supuesto yo lo maneje, estoy dispuesto a hacer dos videos. Me han sugirido muchos videos y estoy trabajando para ellos. Muchas gracias por ver. Si te gustó, dale like y comparte. Y comenta cualquier cosa que desees con respecto a los temas, con respecto a la situación actual del país. O con algún tema de economía, empresas, finanzas, marketing, etc. Muchas gracias por ver y nos vemos a la otra.